En la Universidad del Valle, sede de Tuluá y los estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas invitan a la población para que el próximo 27 de mayo asistan a la conferencia Economía Colombiana, Retos del Presente, Desafíos del Futuro. Parece importante que la comunidad en general conozca un poco qué va a pasar sobre el posconflicto. A veces las personas hablamos un poco sobre, nos quejamos de qué pasa en el país, por qué no se arreglan las cosas y realmente la gente no conoce qué es lo que pasa, el trasfondo de todo esto. Entonces me parece importante que vayan y asistan al evento y entiendan un poco más del posconflicto. Esta charla será expuesta por dos importantes conferencistas que hacen énfasis en temas como la situación actual de la economía colombiana, crisis del petróleo, devaluación del peso y caída de la demanda mundial de las materias primas. El primero es Germán Lozano Vivas, tiene un magíster en Economía en la Universidad Autónoma de Occidente. Ese es el que va a tratar el primer tema del posconflicto, de la economía colombiana después del posconflicto. El otro sería José Alfonso Santa Cruz Jiménez, tiene una maestría en Sociología e Historia en la Universidad del Valle. Con él vamos a tratar temas de la situación económica actual de Colombia en base a la crisis del petróleo, la devaluación del peso y la caída de la demanda mundial de las materias primas. Dicho evento se realizará en las instalaciones del Centro Comercial Tuluá, segundo piso, a partir de las 5 de la tarde. Los invitamos a todos para asistir a este evento porque es muy importante que conozcamos de la situación actual que estamos viviendo en Colombia y aparte de eso estamos viviendo un proceso de posconflicto. Muy pronto se dará y es muy importante saber qué nos espera.